San Alberto Hurtado es el santo que inspira el mes de la solidaridad en Chile. Por ello, los invito a conocer las distintas actividades que han realizado los jóvenes para celebrar esta ocasión. Recientemente, se realizó la peregrinación hacia el santuario de San Alberto Hurtado, en la que los jóvenes se unieron en forma virtual para recordar gestos de solidaridad que nacen en este tiempo de pandemia desde las distintas parroquias y comunidades. La transmisión continuó con una misa con aforo reducido en la explanada del santuario San Alberto Hurtado, presidida por el arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Agos. Cristianismo sin Cristo es como conciertos sin músicos, y cristianismo sin comunión es permanecer en la pura región de las ideas, es como un amor sin presencia, una amistad sin confidencias, una caridad sin donación. Cristianismo sin comunión es palabra hueca, vacía de sentido. Además, pidió que San Alberto Hurtado suscite en las personas el deseo de edificar una sociedad más justa y generosa. ¿Cómo nos gustaría que efectivamente en Chile, y en esta hora, todos, desde el gobierno y los legisladores y el poder judicial, desde la asamblea constituyente hasta las juntas de vecinos, desde las instituciones de la iglesia hasta los fieles recién llegados a la parroquia, hiciéramos un compromiso por los pobres? En lo que va del mes, los jóvenes han participado en conversatorios para reflexionar sobre el legado de San Alberto Hurtado, formarse en doctrina social de la iglesia y reflexionar sobre el diálogo y la amistad social. En los próximos días, festejarán con una oración cantada a cargo de la cantante católica chilena Elizabeth Pega. Y en un acontecimiento histórico para la iglesia en Chile, la diócesis San José de Temuco ordenó a 23 diáconos permanentes. La ordenación diaconal de los 23 laicos, casados y en algunos casos viudos, estaba prevista para el 19 de marzo, fiesta de San José y patrono de la diócesis. Sin embargo, la pandemia del coronavirus retrasó la celebración. Apenas se logró una mayor flexibilidad en las medidas sanitarias, la diócesis San José de Temuco organizó la celebración presidida por el obispo del lugar, Monseñor Héctor Vargas. Escuchemos lo que dijo en su homilía. La iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signos de unidad para atender puentes, romper muros y sembrar reconciliación. A la luz de esta parábola, queridos hermanos, que se van a ordenar diáconos, podemos afirmar, o que se es diácono como el buen samaritano, o nuestro diaconado no será el diaconado que la iglesia de Jesucristo espera para los tiempos que vivimos. Y el pueblo de Dios también. De esa manera, los 23 diáconos permanentes servirán en las parroquias a través de la predicación de la Palabra de Dios y la celebración de sacramentos, excepto la confesión y la consagración. El padre Rodrigo Aguilar, asesor de la diócesis de Temuco, agradeció este regalo vocacional, que marca un hito en la iglesia diocesana y en el país, al tratarse de las ordenaciones más numerosas registradas. También recordó que la celebración sucede a casi 50 años de las primeras dos ordenaciones diaconales en la diócesis. Y desde aquí seguimos trabajando para llevar todo el acontecer noticioso de la iglesia en Chile. Adelante, estudios.